El pantalas se la devora en el aire Allí hay un pejarito de la orilla O no sé, o que salga un... Yo voy a hacer un vallenato Una foca o un delfín Playa del Hutt Sol, playa y arena Están ahí fresquitos, si el viento corre a medio lado ¿Sabes que luego que no me gusta de que cuando voy a la playa A alguna costa marina? Que... Que me da sueño temprano Me pican los ojos después Caigo Caigo como un saco de papas De hecho está grabando el orla, está ahí liso Es que se va a hacer así Mira, parece que el avión está igual Mira Pablo... Anda, anda un calote Unos calotes Despido Vamos a llegar ahí Se ve como una montañita, ahí vamos a llegar Nada, nada No, nada Olven para que quale Ya ha... Los... 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 Playa Ancute, que es la basera, ni idea, ni idea, pero ahí es por la salida hacia Chacó, pasado el frente, donde hay una fábrica, vea, alguna industria, y... Un lugar donde los camineros van a descansar, a ver, a hacer la función de los caminones. ¿Sabés quién me vengo pelando? No, no quise ver. Me vengo pelando en dedos chicos, en los pies, en las zapasillas. No las voy a cerrar, pero no tengo mucho. ¿Te voy a prender? Estas son locuras. ¿Está rico para caminar por lo menos aquí? ¿También hay que sacar la torre? ¿La voy a dejar aquí? Pura arena por lo menos. ¿Puede caminar? Sí. Vamos a que descanse de los pies. Unas sandalias, para mí. Las sandalias de cuello de venado. Vea, te fijas que acá hay unos... unos... unos insectos que son como los... 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 como los tabanas, pero son negros. Chicas, en el doble de fuerte que el tamaño. ¿Está bien el viejo? ¡Ja! Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Tú les colocás una varillita para el... Para el puerto que se colocaban. Sí, lo hacían volar. Sí, lo hacían volar. Como si serían unos poblecillos. Mira, aquí vino un hombre y pasó con un perro. Las marcas del perro eran grandes perros. Eran grandes perros. Y las marcas de zapatos. Y el hombre quizás vive en ese fuego. ¡No, esos perros! ¡Eso no es eso! Quizás... Está arrancando. Oye, quizás es un ermitaño de la zona. Quizás es... ...como padre con hija. Una hombre que vive en medio de... ...de una zona desierta, pero no al lado del mar. Juega... Bueno, está fijando esta parte. Se me vuelve. Mira, aquí esto podría registrar la garpita ahí. Aquí hay un escrito o algo ahí en la muralla, mira a Don Jote ahí, algo que muerto, cuando alguien vinieron a matar aquí, mataron a alguien y lo vinieron a matar. Esto es lo que más me gusta de los viajes cuando hacen hallazgos impresionantes, descubrimientos que nadie más ha hecho. ¿Viste que andan a Don Jote? Andan dos, se paran allí, algo hay muerto por este lugar, como estos son carroñeros, ponen la carne descomposta. Mira cómo están las nalcas. Oye, mira esta verdecita, verde como de un río. Pasó un pájaro volando y va a chocar contra el lombraña. ¡No! ¿Es un pato, loco? Es como... Sí. ¿Puedes ser un pato? Sí, porque pingüinos no creen. Oye, esta es genial esta parte del agua. Te puedes tirar un piquero de allá arriba como si nada. Mira dónde están los Jotes. Ah, es gigante. ¿Puedes ir a ver los Jotes allá? No, yo no sé dónde está verde, ni que va a estar bajo. A ver si se como Jotes y puedo oler la carne en el... No, creo que eso no era carne. A ver... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Uh! Aquí ha venido mucha gente. Mira, escribieron cosas. ¿Vale? Uhhh ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Oh, tus chicos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.